Verde y fragante flor, nací en el Berger Así eres tu linda mujer, llena de encantos Y es por eso que te canto lo mejor de mi canción Desde que yo te conocí, tu nuevo amor lleno mi vida Y el sueño azul de mi ilusión Me he convertido en realidad Esta pasión me durará mientras yo viva Porque te quiero de todo corazón Si has de quererme como yo te estoy queriendo Hagamos de nuestro idilio una oración Y nuestras almas al fin serán unidas Por las divinas palabras del Creador Porque este amor que te profeso vida mía Dios solamente podría terminar Desde que yo te conocí, un nuevo amor lleno mi vida Y el sueño azul de mi ilusión fue convertido en realidad Esta pasión me durará mientras yo viva Te quiero, te quiero de todo corazón ¡Gracias! 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 ¡Gracias!